¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al Señor! Vamos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Les invitamos gentilmente a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, exactamente en el capítulo 10, a partir del versículo 17 en nuestra lectura, ya los versículos que del 1 al 16 fueron hechos en estudio en el día de ayer, hoy comenzamos entonces con el 17, porque recuerde versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, escudriñaremos la palabra de Dios. Pastor Argenis Cáceres, por favor lea la palabra. Y regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rango, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todas fuerzas del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Oremos. Señor, gracias tu palabra fue leída, es como medicina a nuestra vida, Señor, a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Trae el buen discernimiento, usa tu siervo de una manera grande y especial a los que le acompañamos, que el cielito, el cielote, sea llena de esta tu palabra, en el nombre de Jesús lo creemos y decimos, Amén. Toda la gloria sea para el Señor. ¿De qué estamos hablando hoy en la mañana? Dígalo conmigo, cielito. El regreso de los 70. El regreso de los 70. ¿Cuáles 70? Mira, el Señor primeramente envió a doce, doce de sus discípulos, a los que llamó apóstoles. Los mandó de dos en dos. Y ellos fueron a hacer el trabajo. Ah, pero el Señor, el Señor no, no dormía. El Señor estaba interesado en disipular a mucha gente. Por eso, cuando mandó a los doce, preparó a setenta. Y a esos setenta no los llamó apóstoles. A los setenta no los llamó apóstoles. A los primeros sí los llamó apóstoles. Y se acabó el número de los apóstoles. Agarró a setenta y los mandó también de dos en dos. A toda ciudad y aldea donde Él habría de visitar. Él los mandó de dos en dos. Eran coordinadores que iban delante de Él preparando el camino del Señor. Amén. Así como anda mi Juan, así como anda Pastor Isidro, con esos grandes pastores y evangelistas asociados. Ay, que Dios me los bendiga. Amén, amén. Yo quisiera ser joven para andar cargándole la maleta a esos grandes siervos del Señor. Van preparando el camino rumbo hacia la gran gira venezolana, confirmando a los creyentes. Aleluya. Donde el poder del Señor va a descender en una forma sobrenatural. Amén. Este es el año de las vacas gordas, de las bendiciones. Amén, amén. Amén, amén. ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Mandó a los 70 y ahora están regresando pero como regresaban no venían murmurando que si me faltó calzado que por allá me picaron las avispas que un perro me persiguió casi que me rompe los calzones ¡No! dice la Biblia que volvieron con gozo venían contentos y es que la Biblia dice con alegría saldréis y con paz seréis vueltos volvieron los 70 con gozo diciendo como decían hermano Henry los 70 cuando regresaron señor aún los demonios se sujetan en tu nombre señor aún los demonios se sujetan en tu nombre señor le orábamos a los locos se les salía el diablo de adentro los sordos oían oían los ciegos veían los mudos hablaban los paralíticos se levantaban y salían viviendo señor nosotros venimos contentos porque amarramos al diablo y veíamos como salían esos demonios avergonzados ellos venían contentos hermanos habían visto la gloria de Dios ay cuando cuando mi Juan regresa de esas pregiras venezolanas viene contento yo le digo cuéntame mi Juan como estuvo la manifestación el poder de Dios en esa pregira él me dice papá mejor que la del año pasado papá es que vamos de gloria en gloria de poder en poder y Dios no miente lo que él nos ha prometido lo ha cumplido lo está cumpliendo y lo cumplirá Dios nunca va a fallar oigan esto él les dijo que fue lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo oigan bien oigan con los oídos si usted no tiene la Biblia abierta debe buscarla y abra la Biblia para que después si usted es una mujercita está en su casa para que él se lo predique a su marido si usted es el marido está en el trabajo y tiene el telefonito usted tiene su móvil ahí y está viendo el matutino pues usted tiene que contarle esto a su mujer cuando llegue a la casa el versículo 18 dice y les dijo como les digo el Señor ahora le toca el cielito leerme el 18 como les digo el Señor como les digo el Señor yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo yo veía cuando ustedes estaban haciendo esas concentraciones cuando ustedes andaban preparándome el camino yo veía a Satanás caer del cielo pum caía para abajo como un aguacate maduro yo lo veía que caía pum caía como un rayo como caen los rayos hermano Cáceres rápido eso es veloz un solo matracaso el rayo usted ve el relámpago y ya el rayo está sobre la cabeza de una matecoco y se la come completa si le cae al Samán en la cabeza que le pasa al Samán si le cae el rayo en la cabeza pastor anciano lo rompe en dos pedazos lo rompe le saca los brazos a la mate Samán y queda la mate Samán leñajita 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 Jesús dijo yo veía a Satanás como veía él a Satanás hermano Henry caer del cielo como un rayo caía del cielo mis amados hermanos como un rayo nosotros nosotros vemos al enfermo nosotros vemos el bututo la enfermedad el chichón el quíster nosotros vemos el loquito que anda por ahí haciendo diablura pero el Señor está viendo los demonios que lo tienen amarrado que lo tienen atormentado que lo cargan como el gadareno metido en los cementerios desenterrando los muertos nosotros vemos el efecto pero el Señor ve la causa el Señor estaba viendo el que comanda los demonios él estaba él estaba viendo él estaba viendo al diablo que ese diablo venía cada vez que reprendemos al diablo el Señor lo ve que cae del cielo como cae el diablo como un rayo es por eso que la Biblia dice que en breve en breve ahora mismo el Dios de paz aplastará al diablo a donde va a aplastar el Dios de paz al diablo hermano Morley sobre vuestros pies debajo de nuestros pies nosotros zapateamos le pisamos la cabeza al diablo cuando estamos orando por los enfermos le decimos a las multitudes vamos a pisarle la cabeza al diablo vamos a machacarlo bajo nuestros pies y es que la Biblia lo dice no es un invento de nuestra cabeza no es un capricho es una orden del Señor vamos a pisarle la cabeza al diablo y se levanta ese polvero y empieza la gente a caer bajo el poder de los santos alabados y a Dios por un lado sale el diablo como un rayo y por otro lado empiezan a levantarse los paralíticos no me hacen caso los paralíticos yo le digo a los paralíticos mucho cuidado con sabotearme el culto ustedes se sujetan y se quedan ahí en su silla de rueda hasta que yo haga la oración y hasta que yo les de la orden no me hacen caso en medio de la predicación empiezan a levantarse los paralíticos aquí se levanta una vieja allá se levanta un tripón allá se levanta un sute allá se levanta un viejo hermano yo digo ay Dios esta gente no se sujeta claro que no se sujeta porque la palabra de Dios es medicina la palabra de Dios es poder la palabra de Dios es la espada del espíritu y cuando tú estás hablando la palabra los demonios comienzan a retroceder los demonios empiezan a salir la gente que tenía hernia se le desaparece la hernia antes de hacer la oración sordos comienzan a oír estoy oyendo estoy oyendo sujétese ya va a dar el testimonio no la gente no se aguanta no a dos hermanos hay gente agradecida del Señor cuando cuando reciben esos grandes milagros del Señor aquí regresaron los 70 y los 70 venían maravillados de lo que habían visto ellos le dijeron al Señor Señor hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre y Él les dijo yo veía a Satanás yo veía el diablo un diablo grande yo lo veía caer del cielo y caía como caía como un rayo caía como un rayo vitiflu contra el suelo caía el diablo como un balón de fútbol el último versículo es el 19 diga conmigo he aquí oigan esto esto es para nosotros hoy ayer se lo dio a sus discípulos a los 70 pero ahora ya los 70 no están ya los 12 tampoco están ahora quedamos nosotros ay 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 los hijos de Dios con el mismo poder con el mismo ánimo con el mismo entusiasmo para ver al diablo cayendo del cielo como un rayo diga conmigo he aquí os doy potestad os doy potestad anoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y sobre toda fuerza del enemigo y nada y nada 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 os dañará hermano que es tremenda bendición y esto es para mí esto es para ti mi Henry esto es para todo el que cree esto es para los que creemos si usted le cree al señor váyase al hospital órele a los enfermos llévese una botellita de aceite embárrese de la mano de aceite y comience a ponerle la mano sobre la cabeza a los enfermos para que vea milagros para que vea maravillas para que vea el poder de Dios Dios lo que necesita es gente que le crea gente que crea a la palabra Jesucristo dijo sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán yo lo he visto y lo sigo viendo y tú puedes verlo vete al hospital hoy cuando llegue la hora de visita llévate una botellita de aceite le llegas a cada enfermo vengo a orar por ti para que el señor te sane póngale la mano en la cabeza al loco al tuyivo al torsivo el otro que tiene la pierna quebrada el otro que tiene cáncer que tiene sida la mujer que va a parir póngale la mano encima en el nombre del señor y dígale eres sano eres libre eres libre eres libre eres libre eres libre eres libre no se ponga a hacer una larga oración señor señor si tú puedes ayuda no queje eso use la autoridad que Dios nos ha dado él le dijo diga conmigo de aquí de aquí os doy potestad os doy potestad de que nos da potestad de hoyar serpientes y escorpiones de hoyar serpientes y escorpiones ¿sabe lo que es hoyar? abrir un hueco con el pie y meterle la cabeza al diablo y a todos sus demonios debajo de la tierra enterrarlos como unos cachicamos os doy poder os doy autoridad os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo diga conmigo y nada y nada os dañará os dañará y nada y nada que por ahí están hablando mal de mí que sigan hablando nada te va a hacer daño ay pero están hablando mal de mí ay están hablando no se ponga usted aguahito como la mantequilla póngase duro como un pedernal porque el poder de Dios está con nosotros la autoridad del Señor está con nosotros no podemos andar con unos aguahitos dale la gloria Dios diga tengo el poder diga tengo el poder para sanar a los enfermos para echar fuera a los demonios no en mi nombre sino en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús de Jesús lo cree cielito amén gloria a Dios 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 gloria 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 a Dios y luego que regresa y le cuenta al Señor el Señor le dice esto no es nada y aquí os doy potestad y nada va a hacer daño os doy potestad de hoyar serpientes escorpiones sobre los enfermos van a colocar las manos y ellos van a sanar ustedes están viendo solamente el abre boca de lo que es el ministerio que yo os he entregado pero aparte de que les entrega esto les da doctrina les enseña algo muy importante y es aquí donde quiero detenerme el versículo que me corresponde dice pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten sino regocijados de que vuestro nombre están escritos en los cielos no se regocijen solamente porque ustedes están viendo los demonios sujetarse porque ustedes están viendo como el diablo sale ustedes están viendo los paralíticos levantarse hay algo más importante que ustedes tienen y que deben cuidar es que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida de el cordero y para mi hay una gran enseñanza ayúdenos al señor ayúdenos al señor al cielito el cielote que entendamos esto que los milagros son importantísimos en nuestro ministerio el ministerio es importantísimo pero más importante es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida que nosotros estemos inscritos en el libro de la vida para entrar a la patria celestial muy clara está la biblia cuando dice y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego hay personas que hacen muchos milagros hay personas que oye le creen mucho a Dios pero no se preocupan de examinarse porque su nombre está inscrito en el libro de la vida y el mismo señor Jesucristo habló de esto acerca diciendo en aquel día muchos me dirán en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre profetizamos en tu nombre hicimos esto en tu nombre hicimos aquello pero él os dirá apartados de mí hacedores de maldad no todo el que me diga señor o señor entrará al reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre usted se preguntará y cómo hago yo para que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida bueno muy sencillo haga la voluntad de Dios cumpla la palabra de él señor no sea solamente un predicador de palabras nada más no sea solamente una persona que le gusta ver los milagros sino que cumpla la palabra de Dios escrita en el libro de la vida en el libro sagrado para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida el señor le dice pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijados alegrense contentense porque vuestro nombre está inscrito en los cielos cielitos cielotes pastores nuestro nombre está inscrito en el libro de los cielos nuestro nombre está inscrito allá en el reino de los cielos y cuando suene la trompeta volaremos a la patria celestial nos iremos al reino de los cielos gloria a Dios 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 Muchas personas se preguntan Pero porque ustedes se alegran tanto Porque ustedes se regocijan tanto Porque ustedes no están tristes Que no hay motivo para estar tristes Nosotros tenemos la patria celestial Nosotros tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida Nosotros estamos inscritos en el reino de los cielos Esta leve tribulación momentánea Dijo el apóstol Pablo Produce cada vez un peso de excelencia, de gloria Produce en nosotros una alegría Porque pronto estaremos en la patria celestial Alabando y glorificando el nombre de el Señor Allí emana la verdadera felicidad Las personas que colocan su mirada en las cosas terrenales Solamente en los milagros Solamente en el dinero Solamente en el ministerio acá terrenal Entonces cuando viene la prueba Cuando viene la lucha Entonces se detienen Ellos se entristecen Pero aquellos que colocamos la mirada En Jesucristo Y entendemos que nuestros nombres Están inscritos en el cielo Pueden venir pruebas, tribulación, luchas, tentaciones Pero nos regocijamos El apóstol dijo Gozosos en la esperanza Sufrido en la tribulación Constante en la oración Nos gozamos porque nuestros nombres Están inscritos en el libro de la vida Ahora Jesucristo Pasamos a otra enseñanza Muy especialmente Acerca de la vida de Jesucristo Jesucristo se regocijaba Y nos dio un gran ejemplo Dice Jesucristo se regocija Jesús se regocija En aquella misma hora En aquel mismo momento Que está hablando con los 70 Dice Jesús se regocija en el espíritu Y dijo Yo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste Estas cosas de los sabios Y entendidos Y la has revelado A los niños Si Padre Porque así Te agradó El Señor se regocija Porque dentro de aquellos 70 No habían personas muy preparadas Elocuentes Personas De una De un intelecto muy especial No eran personas humildes Personas sencillas Y el se regocija Porque es allí Donde se muestra El poder de Dios Personas que no tienen Un gran título universitario Pero predican La palabra del Señor Hablan la palabra del Señor Y cierro diciendo Así Padre Porque así Te ha agradado La conversación A Dios le ha agradado Cielito Que usted esté Sentado allí A Dios le ha agradado Cielote Que usted nos esté viendo En esta mañana A Dios le ha agradado Que nosotros estemos Predicando La palabra De el Señor Esto fue lo que le agradó Al Señor El Señor Se regocija Hoy nosotros Debemos regocijarnos Porque a Él Le ha agradado Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde Que bueno Este es un tema Maravilloso Para cada uno De nosotros El regreso De los 70 Además que los enviaron En la comisión Y Ellos van Pero también Regresan Hay personas Que los envían Y nunca más Uno sabe de ellos Si hicieron lo que le mandaron Hacer O no lo hicieron Dios Jesucristo Envió a los 70 Después que había enviado A los 12 Y ahora esos 70 Hombre caminando Hacia donde estaba Jesús Para darle reportaje 70 personas Son 140 Pisadas Sobre los polvorientas Calles de aquel lugar Tremendo espectáculo Una caminata Super especial A donde se dirigen Porque no era común Ver 70 personas Venían uno de un lado Venían otro De otro lado Y ellos Iban a encontrarse Con Jesús A encontrarse Con Jesús Para darle El reportaje Cuando En la Biblia Parece que El arca de Noé Dice que Noé soltó El cuervo Y el cuervo No volvió No volvió El cuervo No señor Ahora la palomita Si volvió La gente humilde Y sencilla Son las que humildes Vienen a entregar El informe Ese equipo De la pregira Que anda por allí Ellos no van así Ellos vienen A traer su informe Y lo espera Nuestro hermano Puerta Y que igual que Mi señor Lo aprendió Yo creo que Mi pastor Como lee la Biblia Tanto Desde pequeño Aprendió Esto que vamos A nosotros A conocer Oiga lo que sucedió Con mi Cristo Cuando Cristo Le vinieron Los 70 Él se regocijó O sea que De más de gozarse Se regocijó Y no pudo aguantar Delante de su discípulo Comenzó A alabar Al creador Al padre Porque recuerde Que Jesús Era Dios Pero hecho carne Y Jesús Levantando seguro Las manos Delante de su discípulo Al derecha A la izquierda Él expresaba Y decía Decía Todas las cosas Me fueron entregadas Por el padre Estaba dando Información Al padre Para que los discípulos Supieran Los 70 Estaban recibiendo Información Por eso nosotros Debemos enviar Todas las informaciones ¿A dónde? Al portar De la obra Luz del mundo Internacional Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria Evangelista Que haga su campaña Misión que se te levante Envíe su información Diga Mire Levantamos una misión Se sanaron Tantos enfermos Como hacemos Hoy en la mañana Lo vimos Como ellos envían Su informe De la reunión De las concentraciones Vamos a hacer Como hicieron Estos 70 Que aunque no eran apóstoles Estaban haciendo El trabajo Y dice que Jesús Se regocijó Y dijo Y esto es lo que vamos A aprender nosotros Acerca de la unidad Una gran verdad Todas las cosas Me fueron Entregadas por mi padre Que convicción Que alegría A nosotros saber Que el padre Que nosotros tenemos No nos niega Nada en absoluto El padre nuestro Que está en los cielos Y que santificado Es su nombre Todas las cosas Nos las ha entregado Y allí estaba Jesús Diciéndole Adorándole Regocijándole Su rostro lleno De gloria De alegría Diciéndole Padre Todas las cosas Me fueron entregadas Por mi padre Y luego dice Y nadie Y nadie Conoce Quien es El hijo Si no El padre Eso se llama Intimidad Intimidad Con Dios A veces Hacemos muchas Campañas A veces Trabajamos mucho Pero la intimidad Con Dios La dejamos Jesús en ese Mismo instante Glorificó Y le dio La gloria Al padre Porque el padre Estaba con él El padre En él Él en el padre El hijo En el padre Es lo que nosotros Conocemos A través de la revelación De la trinidad La revelación Y dice Ni nadie Conoce Quien es el padre Si no El hijo Usted como hijo Usted tiene que Conocer a su padre Usted tiene que El niño Ve que su papá Viene Sale corriendo Porque sabe Que su papá Siempre tiene Algo para él Aun cuando sea Un policía El niño Sale corriendo Y él dice Allá viene papá Mi papá Me trae algo Y él sabe Que con toda Confianza Le puede pedir A su papá Porque su papá Se lo va a dar Que en esta mañana Usted entienda Que usted Y yo somos Hijo de Dios Y que tenemos Al padre eterno Y él nos dará Todas las cosas Ese versículo Que nos dio Dios En este año Que dice Que todas las cosas Nos las ha dado El padre A nosotros Sus hijos Nosotros tenemos Que vivir Con alegría Nada Nada me faltará Porque como decía El salmista David Jehová Es mi pastor Y a mí Nada me faltará Aunque ande En valle de sombra De muerte Él estará conmigo Nadie conoce Al padre Nadie conoce Al padre Sino al hijo Ni quien es El padre Oiga la otra parte Sino el hijo El padre Conoce al hijo Y el hijo Conoce al padre Como está su relación Con el padre eterno Como está su relación Con Dios Queremos tener buena relación Con los vecinos Queremos tener buena relación Con el dueño del trabajo Queremos tener buena relación Con los ciudadanos Pero la relación Con Dios Como está Nosotros tenemos que aprender A adorar al padre Porque el padre Está en nosotros Y en nosotros Nosotros estamos En el padre Jesucristo Está en mí Yo estoy en Cristo Cristo está en el padre Es una gran emoción Para la gloria Y la honra Del Señor Gloria a Dios 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 Gloria Y dice Y oiga lo que dice aquí A quien el hijo Lo quiere revelar A nosotros Él como hijo Estaba revelándole A su discípulo Quien era el padre Él es el que nos ayuda En ese instante Porque le estaba enseñando A su discípulo Lo que significa Depender del padre Ahora nosotros Dependemos de Dios Completamente Del Espíritu Santo De Dios Y nosotros Como hijo Debemos dar Conocer al padre Diciéndole El padre Está en su santa morada Está el hijo Preparando lugar Él dijo No se turbe Vuestro corazón Cree en Dios Cree Nosotros tenemos Que dar a conocer Al hijo Enseñarle Que el hijo Es el único salvador Que el hijo Está trabajando Y nosotros A quien Queremos dárselo a conocer A los que nosotros Hablamos Si usted Cierra la boca Y nosotros Cerramos la boca Bajamos la santa maría Y el hermano puerta Dice No hay más matutino Se cerró la televisión Está cerrándole Para que la gente Conozca al padre Pero aquí estamos Abriendo la televisión Aquí estamos Abriendo la radio Y le estamos diciendo A la gente Conozcan al padre Conozcan a Jesucristo El salvador Conozcan al Espíritu Santo Porque lo queremos Revelar Para la gloria Y la honra De nuestro Señor A Jesucristo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Versículo 23 Dice Y volviéndose A los discípulos A los 70 Que estaban Con los ojos abiertos Allí Estando allí Con los ojos Los oídos Atentos Le dijo Bienaventurados Los ojos Que vosotros Veis Porque os digo Que muchos Profetas Y reyes Desearon Ver lo que vosotros Veis Y no lo vieron Y oír Lo que oí Y no lo oyeron Ustedes Son bienaventurados El rey David No lo pudo lograr Salomón Tampoco Elías Y todos esos Profetas Reyes Y profetas No pudieron Ver lo que ustedes Están viendo Al verbo Hecho carne A la bondad De Dios El amor de Dios Ustedes lo están Viendo Y ustedes Me están Oyendo Bienaventurados Hoy Ustedes Pero eso No termina Allí No señor Eso era el señor Con los 70 Hoy en pleno siglo 21 Jesucristo No nos dejó A nosotros Huérfanos Jesucristo No nos dejó Solo Jesucristo Dijo Yo voy al padre Pero no los voy A dejar Solo Yo voy a estar Con ustedes Donde estén Dos o tres Congregados En mi nombre Yo estoy En medio de ellos Y aquí en los matutinos En esta mañana Jesucristo Está con nosotros Y ustedes Están oyendo Lo que todos Quisieron Oír La gloria Estén A la gloria De Dios Gloria a Dios Bueno continuamos Con esta preciosa enseñanza En esta mañana gloriosa El versículo 25 Pasamos a otra parte De la enseñanza Y el versículo 26 Y es aquí Un intérprete de la ley Se levantó Y dijo Para aprobarle Maestro Haciendo que cosa Heredaré La vida eterna Él le dijo Que está escrito En la ley Como lees Un intérprete De la ley Una persona Que conocía Las sagradas escrituras Se atrevió Como especie De mofarse Del Señor A veces Hay personas Que conocen La Biblia Y comienzan A hacer Preguntas Incoherentes Que no tienen sentido Que no tienen provecho Porque ellos Lo saben Hay gente Que lo sabe Entonces la Biblia Dice que el que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Entonces si usted Sabe lo que es orar Sabe lo que es ayunar Sabe lo que es vigilar Sabe lo que es vivir En santidad Sabe lo que es Dar buen testimonio Buen fruto Entonces yo pienso Que si hace una pregunta Sabiendo lo que sabe Entonces para que va a preguntar Si usted ya sabe Entonces algunas personas Quieren es como mofarse Quieren es como burlarse Y a veces de los mismos Ministros de Dios Ha pasado así Cuantas veces hay personas Que hacen preguntas aquí A través de los celulares Diciendo preguntas Hermano ¿Será que es malo? Esta es la vanidad Y usted no tiene La Biblia en la mano Usted no tiene La palabra de Dios Usted no sabe Que eso es malo Usted no sabe Que dejarse de congregar Es malo Que dejar de orar Es malo Entonces para que va a preguntar Que si dejar de orar Es malo Entonces mucha gente Hace preguntas Nada más como para atentar A Alemano Puerta O como para atentar A los hermanos Que están Este Leyendo esos mensajes Son preguntas Que no tienen sentido Entonces es necesario Que nosotros Entendamos la palabra De Dios Y nos demos cuenta Que el Señor Conoce todas las cosas El Señor sabe todo Así que este hombre Pensaba que el Señor No sabía Y el Señor Sencillamente Le respondió Y le dijo Bueno Que es lo que está escrito No Como estás leyendo Estás leyendo Con la Biblia Con la parte para arriba O lo estás leyendo derecho Estás leyendo La palabra de Dios Tú no eres un intérprete De la palabra de Dios No eres un escribano O eres una persona Inducto En las sagradas escrituras Muchas personas Se acercaban al Señor Para atentarle Hay gente Que saben Cómo son las cosas Pero No las hacen Sencillamente Lo que ayer El hermano Nos estaba diciendo A través de la televisión Ya que muchos sabemos Que tenemos que venir Temprano al matutino Que tenemos que Congregarnos Aquí cuando nos corresponde Estar en el matutino Todas esas cosas Nosotros las sabemos Pero a veces Hace falta Que el Señor Se glorifique Y use Al pastor De esta forma Esta mañana Nosotros llegamos Temprano acá Y estábamos compartiendo Lo que dice la escritura En el libro De Romanos Capítulo 13 Que las autoridades Que ha puesto Dios No están para infundir Temor A aquel que hace Lo bueno Sino al que hace Lo malo Entonces muchas cosas De las que nosotros Sabemos Las tenemos que hacer Para no caer En transgresión Para no hacer Lo indebido Gloria a Dios 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 Adelante Dios nos bendiga Me corresponde El versículo 27 Dice de la manera Siguiente Aquel respondiendo Dijo amarás Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Con toda tu fuerza Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Que bellas palabras Habló Este hombre Pero No la hizo Mis amados hermanos En Bendición Sino que la hizo Como para tentar Y probar A Jesucristo No lo habló De una manera Buena Si no Vemos que estas palabras Están escritas Allí en el Deuteronomio 5 6 5 Donde nos habla De esto Que está Hablando Cuando el Señor Moisés le dijo Oye Israel El Señor Uno es Amarás Amarás A tu Dios Con toda tu fuerza Con toda tu mente Con todo tu corazón Vemos mis amados hermanos Que esta es Un mandamiento De que De amar a nuestro Dios Con toda nuestra fuerza Con todo nuestro Corazón Para que Bueno porque Amando a Dios Haciendo la obra de Dios Dios tiene que hacer Por nosotros Sabemos esto que Él le respondió A él Para preguntarle Y en el versículo Que leyó El hermano Dice Que está escrito En la ley Como lees Él sabía esto Entonces le dice Bueno Dice Amarás Al Señor Tu Dios Con todo el corazón Con toda tu alma Con toda tu fuerza Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Sabiendo esto Mis amados hermanos Que el Señor Jesucristo Que el Señor Jesucristo Debemos de hacer la obra Con todo cariño Con todo amor Para que Hermano Porque cuando nosotros Hacemos la obra Del Señor El Señor Hace por nosotros Pero debemos De poner Todo el esfuerzo Todo el potencial Que nosotros tenemos Para que Para que Dios Haga en nosotros Haciendo la obra Del Señor Llevando el Evangelio A todas partes Por medio De estos matutinos Obtendremos Mis amados Buen beneficio Que Dios le bendiga ¡Gloria a Dios! 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 Alabado sea el Señor Bueno Me corresponde El versículo 28, 29 y 30 Dice así El 28 Y el dijo Ah Bien has respondido Haz esto Y vivirá ¡Qué maravilloso! Aquel hombre Empieza a decirle Al Señor Este gran mandamiento Amarás a Jehová Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu fuerza Y a tu prójimo Como a ti mismo El Señor le dice Haz esto Y vivirás Es bonito Cuando Conocemos La palabra de Dios Y hacemos de ella Vida Que ella haga Productividad En la vida De nosotros Este hombre Era un intérprete De la ley Y como decía El pastor anciano Pues él quería Como justificarse Quería Ver en qué podía Enlazar a Jesucristo Y le hace Esta pregunta Y le hace otra Pregunta En el versículo 29 Y le dice Pero él queriendo Justificarse A sí mismo Dijo A Jesús ¿Quién es mi prójimo? No sabía Él Era intérprete De la ley Y no sabía Él Quién era el prójimo Él sabía Quién era el prójimo Es maravilloso Porque Jesucristo Aquí en el versículo 30 Pues empieza A narrarle Esta parábola De aquel Samaritano Y empieza A hablarle Porque Nuestro prójimo Es aquella persona En quien Dios Nos las pone frente A nosotros Para ayudarle A aquella persona Necesitada ¿Cuántas personas Necesitadas Han llegado A nosotros Y que Muchos llegan Y le hacen una oración Y lo envían Otros Lo envían Hacia otras personas Anda donde fulano Que él te puede ayudar Anda Y algunos Algunos pastores Que teniendo Como ayudar A algún hermanito De la sumisión O de No vaya a dirección Y los mandan A dirección nacional Para que Oye Es tremendo Y tantas cosas Que nosotros Podemos hacer Personas que Teniendo posibilidades De ayudar A hombres Que Miren Nuestro prójimo Como Jesucristo le dice Nuestro prójimo Es todo aquel No importando Si lo conocemos O no lo conocemos Si es nuestra familia O no es nuestra familia Si es persona Que por primera vez Lo vemos Pero si lo vemos Con una necesidad Es una persona Que Dios ha puesto Al frente de nosotros Para ayudarlo Por eso Él en el versículo 30 Dice Respondiendo Jesús dijo Un hombre Descendía De Jerusalén A Jericó Y cayó En manos De ladrones Los cuales Les despojaron E hiriéndole Y se fueron Dejándole En medio Dejándole En medio muerto Este hombre Que descendía A Jerusalén Y que cayó En manos De ladrones Este hombre Pues Iba a encontrarse En un camino Estaba en un camino Pues El primero Que iba a llegar Ese camino Era el primero Que tenía que auxiliarle Pero ahora A través De esta lectura Que vamos a seguir Y que los bastores Van a seguir Narrando Esta enseñanza Maravillosa Pues vamos a darnos cuenta Quienes fue Los que ayudaron A este hombre Quienes fue Si fueron los que Conocían La palabra de Dios O fue alguien Que desconocía La palabra del Señor Es importante Conocernos La palabra de Dios Para hacerla No para Solamente Para tomar Posesión De ella Para darnos A conocer Y para Oye Para que La gente Nos vean A nosotros Que somos buenos Explicadores De la palabra de Dios Sino que La gente Nos vean a nosotros Como buenos Vividores De la palabra Del Señor Que seamos gente Hacedores De la palabra Del Señor Que Dios Te bendiga Y que Dios Te guarde Gloria a Dios 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 Aleluya Toda la gloria Se la damos al Señor El verso 31 dice Aconteció Que Descendió Un sacerdote Por aquel camino Y viéndole Pasó de largo Así mismo Un levita Llegando cerca De aquel lugar Y viéndole Pasó de largo Aquí El Señor Exhortó Primeramente A los discípulos Cuando le llegaron Con regocijo Diciendo Hicimos esto Vimos haciendo Las cosas Maravillosas Los demonios Pues salían Y muchas cosas Hay cosas Que muchas veces En el ministerio Del Espíritu Santo Siempre he considerado Que toda la obra La hace el Espíritu Santo A manera de usar A los instrumentos Que él quiere usar En ese momento Pero El Señor Pide de nosotros En esta mañana Es La obediencia A cómo Hacer nosotros Notoria Esa enseñanza Del ministerio A través De la práctica Aquí Ya vieron Que la manifestación Del poder Que había sido entregado Se manifestó Y ellos vieron Ahora El Señor Le está enseñando Poniendo el ejemplo Acerca de este intérprete El por qué preguntaba De quién era su prójimo Haciendo qué cosa Heredaría la vida eterna Bueno entonces El Señor Le pone esta comparación Y le pone El ejemplo De dos personas Que pasaron Primero Un sacerdote Lo vio Y siguió de largo No le importó El otro Igualmente Entonces Que nos está Repiriendo el Señor En esta mañana Que nosotros Seamos hacedores La predicación La hacemos En una gran verdad El Espíritu Santo Hace la obra Pero la parte De nosotros Es obedecer Al Espíritu Santo Si alguien está En una necesidad Cuál es la oportunidad Que nos presta el Señor Para que nosotros Hagamos Hacer cumplir Esa palabra Bueno Prestarle la ayuda Y esto pues Es lo que el Señor En esta mañana Nos está enseñando Con el 31 Y el verso 32 Acerca de que Cuando vieron La necesidad de alguien Se hicieron los Como si nada Pasaron de largo Esperamos que En esta mañana Pues esta reflexión Para nosotros A través del Espíritu Santo La tomemos Muy en serio Y la hagamos En la práctica Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Sigue diciendo El verso Número 33 Pero un samaritano Que iba De camino Vino cerca De él Y viéndole Fue movido A misericordia Aquí podemos observar Tres cuadros Que presenta el Señor Para demostrarle O darle respuesta De lo que es De lo que estaba pidiendo Y el Señor Le dice De lo de Levita Y lo del sacerdote Cuando este hombre Fue caído Por los ladrones Fue estropeado Y le enseña Tres cuadros Le dice Pasó un sacerdote Que conocía Que pregona La misericordia Pero sin embargo Vio Y pasó De largo También vino Levita Y hizo lo mismo Pero vino Un samaritano Y fue movido A misericordia Aquí el Señor Está dando la enseñanza Y le está demostrando Quien era el prójimo La persona Que se mueve A misericordia Al necesitado Cuantas veces Nosotros Pregonamos O predicamos Que debemos De ayudar Al necesitado Pero sin embargo Cuando se nos presenta La oportunidad Entonces resulta Que nos hacemos Los locos No lo hacemos Esto me recuerda En una oportunidad Hermano Puerta Yo iba En mi carro Y vi algo Algo tremendo Porque hubo un carro Que se llevó Un ciclista Por delante Y lo tiró Y este ciclista Estaba en medio De la carretera Muriéndose Y la gente Pasaba por un lado Y no lo socorría Este hombre estaba ahí Y yo le pregunto Que por qué La gente no lo llevaba Y decían No es que nos metemos En problemas Porque entonces Empiezan a preguntarle A uno Pero es que la gente No le importa Que el alma Se pierda O se pueda morir Entonces yo agarré A este hombre Lo metí en el carro Lo llevé al hospital Cosa que me impresiona Porque la gente No le importa Aunque vea La necesidad Este hombre Se estaba muriendo Y nadie se movía A misericordia Pasaban los carros Por un lado Porque le daba temor Sin embargo El Señor Presenta A este buen Samaritano Aquí Movido A misericordia Que vio Un hombre Tirado Lo vio Golpeado Lo vio Destrozado Y sin embargo Este hombre Vio la necesidad Que había que darle O entregarle En ese momento De manera Que la enseñanza Que está dando El Señor Jesucristo A través De esta palabra Es que el prójimo Nosotros Debemos ser movidos A misericordia No solamente Hay personas Que predican Tan bonito Hablan de la siembra Hablan de todo Pero ellos son Los menos que hacen De manera que Aquí Es la enseñanza Que nosotros Debemos ser movidos A misericordia Para aquel Que necesita Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde Gloria a Dios 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 Amén Continuamos con la enseñanza El Evangelio según San Luca Capítulo 10 Versos 34 Dice Y acercándose Vendó sus heridas Echándole aceite Y vino Y poniéndole En su calvagadura Lo llevó al mesón Y cuidó de él Aquí estamos hablando Del amor Jesucristo En una oportunidad Llegó y dijo Deja venir El niño mío Porque de lo tal Es el reino de los cielos Y aquellas personas Que tienen amor Y que son obedientes El reino de los cielos Los arrebatan Y aquellas personas Que viven en santidad Que viven en rectitud Arrebatan el reino de los cielos Dice que un levita Dice que no le tuvo Compasión con este hombre Sino un samaritano Una persona no siendo cristiana Tuvo compasión con este hombre Dice la palabra del Señor En Colosense Capítulo 3 Verso 14 Y vestió del amor Que es el vínculo perfecto Y nosotros que hemos conocido La verdad Que hemos conocido a Jesucristo Tenemos que estar revestidos De amor Para vendar las heridas De nuestros hermanos Para vendar las heridas De nuestros amigos Y de nuestros vecinos Llevando la palabra del Señor Con esa sanamos las heridas Y con esa sanamos las dolencias Jesucristo en la cruz del Calvario Fue herido Fue azotado Y lo menospreciaron Entonces nosotros tenemos que vivir En amor En santidad En rectitud Para valorizar la amistad Para valorizar A nuestros amigos A nuestros vecinos Y dar ese amor Que Jesucristo nos dio A cada uno de nosotros Demostrándolo con hechos Y no con palabras Sino con amor Fraternal Como cada quien ama A su hermano Amén Que Dios me le bendiga Y que Dios me le guarde En esta poderosa mañana ¡Gloria a Dios! 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 ¡Ándale, Láster! Amén Gloria al Señor Que Dios les bendiga A todos los que están Oyéndonos y viéndonos A través de la radio Y televisión Me corresponde ahora El verso 35 Otro día Otro día Al partir Sacó Dos denarios Y los dio Al mesonero Y le dijo Cuidadme Y todo lo que gaste De más Yo te lo pagaré Cuando regrese Que bien se siente Uno Cuando ayuda A la persona desvalida Y que mal se siente La persona Cuando no presta Su mano para ayudar Teniendo en la mano Cómo hacerlo Teniendo todas Las herramientas Para ayudar Y aún así Dar la espalda Me imagino Cómo tendría el corazón Este sacerdote El levita Que viendo El desvalido El necesitado Pasaron de largo No No le prestaron atención No lo ayudaron Me imagino Que cuando esas personas Llegaron a sus casas Llegaron mal Porque no ayudaron Le digo Porque por experiencia En oportunidades de la vida Lo he hecho He tenido Personas necesitadas A mi alrededor Y quizás por la dureza De corazón No he ayudado Y he llegado mal A la casa Pero también He llegado bien contento A la casa Cuando veo la necesidad Y aporto Cuando veo la necesidad Y extiendo la mano Y he sido En ese momento Se podría decir La persona más feliz Del mundo Por ayudar a una persona Hay quienes se preguntan Bueno y por qué La obra luz del mundo Ha crecido tanto Es porque cumplimos Este trabajo bíblico De ayudar a los necesitados De ayudar a los desvalidos Allá en España Hay un programa Que se llama Ayuda al viajero Tantas personas Que se les va el vuelo Se quedan sin vuelo Quedan a la deriva No tienen a donde llegar Allí hay un grupo De hermanos De la obra luz del mundo Trabajando arduamente Para ayudar a esas personas Le brindan alimento Comida Hospedaje Atención al viajero Hermano La Biblia dice Que hay gente Que hospedaron hasta ángeles Por este servicio Que hubieron personas Que hospedaron a ángeles Nosotros no sabemos Si a quien estamos ayudando Mi hermano Podría ser un ángel Imagínese la recompensa Que viene de Dios Por ayudar a una persona Hoy en día Estamos hablando De este samaritano Que quedó implantado Acá en la Biblia Por servir A un desvalido Mañana estarán hablando De nosotros Si nosotros ayudamos A los desvalidos Si ayudamos a los niños Seremos hombres y mujeres Como la hermana Olfa Que ayudó a los niños Con el comedor Dios Proverá Que estamos haciendo nosotros Vamos a ayudar Al necesitado Vamos a ayudar A aquel que lo necesita En estos días atrás El diablo se presentó Y le pregunta Le mando puertas Que porque está Haciendo una casa Tan grande En Sinamaica Que porque está Construyendo un templo Tan grande Es simplemente Para esto Para ayudar A los necesitados Para ayudar A los desvalidos Hombres de Dios Mujeres de Dios Vamos a aferrarnos Malas escrituras Vamos a dejar De hablar tanto Y vamos a empezar A ayudar A salir por las calles A recorrer las cárceles A ayudar Al que verdaderamente Lo necesita Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Gloria Dios nos bendiga Es muy fácil Conocer desde las escrituras Es muy fácil Que leer la Biblia Es muy fácil Sabernos la Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis O quizá tener Una reina valera Dentro de nosotros mismos Es fácil eso Pero lo difícil Está en practicar La palabra Estar en ejercer La palabra Santiago en una oportunidad Llegó Le dijo Que seamos oidores Y hacedores De la palabra Del Señor Este hombre Es doloroso Saber que muchas veces Los hijos de las tinieblas Son más sagaces Que los hijos de la luz Es doloroso Saber que muchas veces Aquellos que aún no tienen Acristo en sus corazones Demuestran más el amor Para con sus prójimas El amor más con sus amigos Que nosotros mismos Que decimos tener el amor De Dios dentro de nosotros Dice la Biblia En 1 Juan capítulo 4 Verso 21 Que tenemos un mandamiento De parte de Dios Que el que ama a Dios Ame también a su hermano Es decir que si yo amo a Dios Digo tener el amor de Dios En mi vida Debo demostrar el amor de Dios Para con los demás Que si yo tengo amor de Dios Eso es lo que voy a dar Amor Si yo tengo amor de Dios En mi corazón Es lo que yo voy a repartir Hacia mi prójimo Mi prójimo no es solamente Mi familia No es solamente mi pastor Mi hermano Es aquel que está necesitado Ese es mi prójimo Que está en la calle Quizás el borracho El indigente Ese es el prójimo De nosotros En una oportunidad Estando me tocó Un hombre estaba allí En el hospital Y yo me acordé De esta palabra Acerca de El buen samaditano Y ser el prójimo Y me tocó Hacer algo con él Este varón Que aunque yo no quise Pero tuve que hacerlo ¿Por qué? Porque hay que demostrar el amor Es muy fácil predicar la palabra Es muy fácil Ponernos y hablar de Jesucristo Sí Pero ejercer la palabra Es lo bonito Que dice la Biblia En Miquel capítulo 6 Versículo 8 Que Dios nos ha enseñado Lo que es bueno Y que pide Dios de nosotros En hacer justicia Y amar misericordia Si demostramos Que tenemos justicia Si amamos Y demostramos Que tenemos misericordia Nuestra recompensa Va a ser grande En el reino de los cielos Es aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar A cada uno según sea su obra Si nuestras obras son buenas Y hacemos como este buen Samaritanio Y ayudamos a nuestros prójimos Nuestra recompensa Va a ser grande En el reino de los cielos Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde ¡Gloria, dayo, 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 day.o,後io, dayo, dayo, dayo